Con qué le pago a la vida, con todo lo que me ha dado La suciedad del dinero, ahorita no me ha faltado Cuando voy para el rodeo, con los felices La inferiores me han dado tanto Busca mucho dinero, con todo lo que me ha dado La suciedad del dinero, ahorita no me ha dado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Busca mucho más con la muerte, antes que venga conmigo Y decirle que el pulmón alto, me deja tu tiempo vivo Pues si hay aire en el otro mundo, no haya mujeres vividas Buenas noches, gracias ¡Gracias!